Música Unas copas de más quiero tomar, hoy me quiero emborrachar de dolor y sentimiento Cantinero, hágame un grande favor y me trae más licor, quiero ahogar este tormento No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar, para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar, con todo lo que me ha hecho? Música Entre más lejos yo me encuentre de su amor Más extraño su calor y más añoró sus besos Esos besos fuente de mi inspiración, para hacer esta canción, que me ha salido del pecho No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar, para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar, con todo lo que me ha hecho? Música No sé por qué me la tienen que nombrar, no sé por qué me la tienen que nombrar, con todo lo que me ha hecho Música 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 Música